cómo eliminar una cuenta de correo gmail para poder hacer esto necesitas entrar en el navegador en mi caso usar el chrome y vas a ingresar en tu cuenta de correo gmail escribiendo la dirección gmail.com si no podrías entrar también desde google.com en mi caso yo estoy dentro de la sesión como te digo puedes entrar desde google.com y dentro de google lo que vas a hacer es acá arriba a la derecha donde dice gmail entrar para el caso es lo mismo tanto centras por google.com como centras por gmail.com vas a llegar a el acceso de tu correo así que simplemente ingresa tu usuario y contraseña para poder ingresar en tu correo de gmail en este caso estarías como yo estoy ahora en el correo de gmail cuando estés acá adentro simplemente ubica estos puntitos que están acá arriba a la derecha que son las google apps voy a cerrar esto de acá las google apps son todas las aplicaciones y servicios de google que están disponibles siempre para nosotros los cuales podemos encontrar youtube google meet y tantas otras cosas más así que lo que vas a hacer es en este pequeño icono desplegarlo y vas a entrar en donde dice cuenta es decir el primer icono que se encuentra en este bloque de aplicaciones voy a entrar y una vez que entraste vas a tener un montón de opciones en este en todo este apartado pero vas a hacer simplemente clic acá donde dice datos y privacidad es decir este tercer ítem o icono que se encuentra acá a la izquierda voy a hacer clic acá puede que cambie la palabra pero el lugar es el mismo sí listo ahí entre y ahora vas a poder hacer lo que quieras con tu cuenta voy a bajar 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 está bueno que le pegues una leída todo esto como para saber qué otras cosas puedes hacer con toda esta configuración si voy a bajar y voy a encontrar o vas a encontrar una opción que dice eliminar la cuenta vamos a buscarla por acá y acá dice casi al final de toda esta esta opción fíjate dice borrar tu cuenta de google borra tu cuenta y todos los datos así que vamos a entrar acá listo una vez que entre saca vas a ver que te estaba pidiendo en este caso el correo electrónico y la contraseña el correo ya está agregado porque nosotros ya iniciamos la sesión y faltó solamente la contraseña así que voy a poner la contraseña y voy a darle a siguiente esto es por un proceso de seguridad acá lo que dice es que puedes descargar tus datos antes de borrar la cuenta si entonces podemos descargar los datos desde este botoncito nos lleva a otro apartado y descargaríamos la información importante que está en nuestra cuenta antes de perder todo también en lo posible lee todo lo que dice acá yo te voy a resumir a grandes rasgos y en lo siguiente lo que vas a poder hacer es eliminar tu cuenta de gmail youtube calendar google los contactos y el play store lo que sería como bien dice acá así que simplemente es darte cuenta de que vas a estar perdiendo todo lamentablemente así que si estás seguro de hacer todo esto le vas a dar a este botón de que si aceptas que todavía soy responsable de los datos bueno toda la historia de acá y acá abajo donde dice si deseo borrar esta cuenta de google y todos los datos de forma permanente en este caso le daría saca a borrar cuenta y esto haría que tu cuenta se elimine yo no lo voy a hacer por obvias razones solamente estoy mostrando dónde es que se hace y listo de esta forma ya te elimina la cuenta tiene por favor si presente de que si elimina la cuenta por error solamente van a haber unos pocos días para que puedas reclamar la google contactar el servicio y soporte en la parte de ayuda y demás de google para bueno decirle que fue un error que te equivocaste o lo que sea y te restaure en la cuenta pero tenés muy pocos días no se establece cuánto puntualmente así que tenés que estar muy seguro de lo que estás haciendo y bueno nada más saber que estarás perdiendo todo y es una lástima en el caso de que tengas algunas aplicaciones conectadas o en uso como ya sea youtube o google play store o tantas otras cosas más por eso intenta antes de hacer este paso descargarte todo lo que requieras y te doy un dato de interés este proceso de eliminar la cuenta vas a poder hacerlo solamente a través de en un navegador web como éste como el chrome no desde el teléfono celular bien así que ingresa desde una computadora y por último el último consejo es que te descargues los contactos porque en los contactos que tenés asociado tu cuenta de google o google bueno si google google gmail son los contactos que suelen usarse para la gente de teléfono del celular muchas veces está sincronizado entonces en lo posible intenta descargarte todos los contactos que tengas para que esa forma evites perderlo después también otros consejos obviamente evita perder las fotos que tengas subidas en tu teléfono y obviamente evita cualquier otro tipo de información como puedas tener en el google drive ya que se cargan archivos importantes y bueno de esta forma antes de borrar pueda descargar todo lo más importante que requieras así que con muchas responsabilidades simplemente borra la cuenta como bien desde acá y ya estaría tenés totalmente la cuenta borrada de forma segura muy bien amigos espero que la información les haya servido suscríbete comenta y compartí y espero encontrarte por acá para enseñarte mucho más en un próximo vídeo nos vemos la próxima dale adiós